Música Compañeras y compañeros, un saludo muy fuerte desde la Roma de izquierda y revolucionaria. Hola, soy Geraldina Colotti, estoy aquí en el Centro Social Espartaco, cerca de uno de los murales pintados para los artistas de Tunel Fuerte, sureste unido, venezolano, del vale que están aquí con nosotros. Estoy aquí gracias a Libera TV, que respalda también muy fuerte la revolución bolivariana. Un saludo al tercero congreso del PSUV desde Roma. El 29 de junio hemos constituido una red de solidaridad a la Venezuela revolucionaria socialista bolivariana, que para respaldar muy fuerte el proceso. Y estamos juntos con vosotros en este tercero congreso con muchas felicitades y estamos convencidos que los compañeros y las compañeras en el congreso estarán en el marco del comandante Chávez que deseó unidad, unidad, unidad. Y un deseo y felicidades para el nacimiento del compañero Hugo Chávez Frías, el 28 de este mes. Aquí estamos para decir, somos todos Chávez, todos somos Chávez, siempre respaldando el proceso bolivariano. Estamos con vosotros, todos los ojos de los pueblos del mundo están mirando este tercero congreso, están mirando la esperanza que está en la revolución socialista bolivariana. Un saludo, ancora una vez, muy fuerte para todos y todas vosotros. Chávez.